¡Llegó el momento que todos estaban esperando! ¡Los Deals Unlock de Xbox han regresado! Tus juegos favoritos con grandes descuentos, así que es un muy buen momento para que la biblioteca de juegos crezca. Y la lista de juegos pendientes también. Por eso es que les traemos el Top 5 de juegos que no puedes dejar ir en estas ofertas. Empezamos este conteo con un clásico de PC que ya puedes jugar en tu Xbox Series X. Sí, 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 ya todos saben que hablamos de Microsoft Flight Simulator, pero ¿por qué volar como pasajero en clase turista si puedes manejar el avión tú? Además de poder jugar completamente gratis el contenido descargable de Top Gun Maverick. ¡Ay, ahora sí voy a poder conocer París! Llegó el momento triste de este conteo. Es broma, pero si quieren no es broma. Otro de los juegos que podrás tener en descuento con los Deals Unlocked es Ori. Y es que con solo dos juegos, este pequeño ser de luz nos conquistó. La buena, ambos juegos tienen descuento. La mala, sigues viendo este video y no jugando. Ok, ok, no. Termina de ver este video y luego juegas. Un verdadero clásico. Es que no hay otra forma de decirlo. Prácticamente está en la lista de juegos de todos. Pero si por alguna extrañísima razón aún no lo tienes, estás de suerte. Porque podrás jugar no uno, no dos, sino tres de los juegos de la saga. Gears of War 4, Gears 5 y Gears Tactics. Ahora sí sabrás por qué nos preocupa cuando vemos un hueco en la Tierra. Si lo tuyo no son los Locust y prefieres manejar como método de relajación, también te tenemos cubierto. Forza Horizon 5 es parte de los Deals Unlocked. ¿Qué quiere decir esto? Fácil, podrás correr por México a toda velocidad de los autos más rápidos. Y sin miedo a que te multen. Tu mayor preocupación será si quedarte con la versión estándar, la premium o la deluxe. Psychonauts 2 nos pone de nuevo en los zapatos de Raz, que tiene la misión de viajar por la mente de las personas. Hellblade es la historia de Senua y todo lo que tiene que hacer para rescatar el alma de su amado. Y llegamos al número 1. ¿Qué juego creen que esté aquí y que todos necesitan jugar? Sí, seguro muchos de ustedes le atinaron, pero si no... Un redoble de tambor, por favor. Halo. Qué raro tener un Xbox y no tener Halo. Pero no pasa nada. Con los Deals Unlocked podrás jugar prácticamente todos los juegos del jefe maestro y más. Halo The Master Chief Collection. Halo 3 ODST. Halo Reach. Halo 5 Guardians. Halo Wars. Y Halo Wars 2. Y el más nuevo. Halo Infinite. Ahora, la cosa es que hay mucho que jugar y poco tiempo para hacerlo. No, no. La cosa es la 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 pasada. Logue el juego. No.